hola amigos buenos días muy buenos días ya está amaneciendo en estos momentos se siente un frío rico 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 y bueno había que venir a la escuela también ya estamos empezando con el tema de la semi normalidad o regresando a la normalidad después de un pues bastante tiempo de estar ahí encerrados de no llevar a los hijos a la escuela y bueno ya ahorita ya ya empieza como como te está amaneciendo como estás andrea pérez saludos saludos a todos donde quiera que nos sintonicen vamos a preguntar el clima a ver cómo va a estar el clima hoy oye siri cómo está el clima hoy ahora mismo está algo nublado y la temperatura es de 12 grados se pronostica que haya cielos despejados por la mañana hoy la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 12 hoy es ir y cómo está el clima mañana todo indica que hará sol mañana la máxima será de 26 grados y la mínima de 9 imagínate nada más 9 grados ya vamos a estar bien entre el tercer frente frío y con este frías aso pero bueno ya se están instalando los puestos ya están por acá los puestos de de comida de tacos aquí en jiquilpan así que pues no solamente vente a jiquilpan saca las chamarras del closet porque está haciendo frío vamos a preguntar a ver cómo está guadalajara hoy es ir y cómo está el clima en guadalajara ahora mismo está despejado y la temperatura es de 11 grados en guadalajara se pronostica que haya cielos bastante despejados por la mañana hoy la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 11 y bueno casi andamos igual oye siri cómo está el clima en los ángeles hoy es ir y cómo está el clima en los ángeles ahora mismo está despejado y la temperatura es de 16 grados en los estados unidos se pronostica que haya cielos nublados al mediodía y lluvias por la noche y el clima irá cambiando a lo largo del día hoy la temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 9 pues bueno casi estamos igual allá en nueva york aquí híjole yo pensé que que hacía más frío allá pero bueno así que amigos pues bueno ya está iniciando la feria la fiesta serán nueve días prácticamente 10 si acaso con lo que se empiece un poquito antes la calle profesor fajardo ya está cerrada vamos a mostrarte ya desde el inicio cómo está cerrada vamos a dar una vueltita para mostrarte el pueblo el rancho como le quieras decir y bueno estas piedras mágicas que hacen que que vibre todo el carro de por sí carritos viejos que traemos pobre güera solamente esta camioneta para andar aquí ya la verdad complicado el tema de las calles vamos a mostrarte vamos a dar una pequeña vuelta a esta hora hay amigos que pues bueno se les empieza a ser tarde para entrar a las 7 y acelerarle ya que verdad ya te levantaste tarde ya ni yendo en avión ay que frío y cómo les está amaneciendo amigos ya amaneció allá en nueva york todavía no verdad la costa a ver este o este o este o este pues la costa así que pues bueno ya la calle fajardo está ese están poniendo los puestos ya no puedes circular toda la calle tienes que tomar rutas alternas vamos a mostrarte los primeros puestos desde ya vi que se pusieron desde el lado derecho vamos a dar una vuelta y termos agarramos Fajardo a ver por donde salimos esta calle también una de las más olvidadas de Jiquilpan la que está atrás de la Lucía de la Paz ya se ha hecho también una calle importante para el desagogo de flujo ojalá también pronto se arregle pero pues bueno está haciendo mucho frío ya ya amaneció prácticamente en Jiquilpan todavía no sale el güero está un poquito como que con mucha broma, mucho frío, no sé qué decirte qué es, pero ya vente a Jiquilpan ya empiezan los puestos también desde acá, mira los de los trastes los de los, te acuerdas y llévese uno y llévese otro y otro más por 50 y otra calle y otro tapado y otro bache en Jiquilpan ya van a estar aquí mira para comprar también a ellos pues la pandemia paralizó toda la forma de comercio que se tenían toda su estrategia comercial igual que los circos igual que muchas cosas fue muy complicado ha sido muy complicado seguirá siendo complicado este tema la pandemia y pues bueno ya hoy aquí se metió el del gas creo que ya se quedó atorado vamos a ver y siguen llegando los puestos amigos ya está cada vez más puestos de de todo lo que se comercializa por estos lados que son este los trastes esta zona de de la calle Fajardo ya está cerrada si está cerrada yo creo que sí no si se podía pasar más bien el camión no pudo pasar pero bueno ya me metí bueno vamos a dar la vuelta creo que sí estaba abierta pero el camión del gas no pudo pasar vi una camioneta de fondo pero vi otra que pasó ahorita vemos si no le damos la vuelta total sirve que te voy enseñando más calles de mi pueblo pequeño recorrido porque luego dicen no los llevas por Jequilpan si si los llevo nomás que vibra mucho con estas piedras mágicas y como siempre pues todo queda inconcluso mira esta calle la arteaga pavimentada la que sigue asfaltada la que sigue hecha popotada y la que sigue empedrada y pues ahí no la llevamos por eso Jequilpan todavía no luce como debe de decir de lucir porque llega un gobierno y hace un proyecto y llega otro y hace otro y así no la llevamos así que pues ni hablar todavía está encendido el alumbrado público todavía no hay suficiente luz para que se apague buenos días a todos buenos días Farid janet que farid janet saludos 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 creo que si hay paso no se regresó el amigo de la camioneta más bien el camión del gas no si si se regresaron ay bueno si vas si vas a pasar por la calle profesor fajardo pues ya prácticamente está cerrada evita que pues que tengas que dar la vueltota no y ya viene ya viene saliendo el güerito es cuando más frío hace ya van a estar las mañanitas si va a haber si va a haber peregrinaciones amigos si va a haber peregrinaciones vamos a hacer un video especial para que te enteres pero si va a haber peregrinaciones hoy no hay vacunación se confundió por ahí un cartel que se puso que iba a haber vacunación simultáneamente o sea la vacunación va a ser para cada municipio pero se mal mal interpretó o lo o se puso mal la la digamos el problema del contexto en el que sale esa lonita y confundió pero no no hay vacuna todavía en Jiquilpan no hay fecha en cuanto tengamos fecha de manera oficial este se lo daremos a conocer con mucho gusto ya también la parte final ya prácticamente terminando ese tema de de la vacunación COVID diecinueve y pues ahora ya pues esperando regresar a la a la normalidad buenos días buenos días buenos días a todos y pues ya en Jiquilpan ya se siente el ambiente de de que empiezan a llegar los puestos la fiesta todo un poquito así que pues ve sacando la las chamarras para que te vayas a las mañanitas también porque va a estar haciendo mucho frío ya la fajardo pues mira ya está prácticamente cerrada también y aquí ya no caben los los vehículos ya no puedes pasar por la fajardo ya hay puestos ten precaución si tú vas a venir al centro pues toma tu tiempo porque a partir de estas fechas recuerda se empieza a llenar más de de flujo vehicular así que pues amigos esto es lo que está aconteciendo en Jiquilpan así amanece fresca fresca mañana está tolerable sí porque ya ya como que nos vamos adaptando al al primer frente frío que es el que más se siente el segundo se sintió más que el primero y ahorita vamos a estar este en el tercero ya te recomiendo sacar chamarras si vas a venir a Jiquilpan si vas a venir a los toros también si va a haber toros si hay toros si hay toros en Jiquilpan así que vente también a a preparar vente preparando para todos los que les gusta la afición taurina pues si va a haber toros así que pues así amanecemos en Jiquilpan y ya ya pues tienes la oportunidad de ver las actividades como se empiezan poco a poco a normalizar vemos a más jóvenes con mochila y y recuerda este semáforo en este tiempo debería de estar en preventivo no aplica que esté en rojo déjame mostrártelo porque ya no hay circulación ya no hay circulación entonces ya no importa que esté en rojo porque está cerrada la calle entonces no hay no no debería estar preventivo ojalá nuestros amigos de tránsito pudieran ponerlo ya en preventivo porque pues ya no pasa nadie por ahí entonces no tiene caso que generes más tráfico de lo que de por sí se genera en esta en esta temporada así que amigos así amanece Jiquilpan muy buenos días a todos fríos fríos y buenos días ya hoy prácticamente pues ya de fiestas ya se llevaron los letreros de aquí hay que tener precaución con esta casa se sigue cayendo se sigue cayendo todos los días se llevaron los letreros obviamente tránsito porque los ocupa para para cerrar más calles pero ten precaución porque se sigue cayendo así que pues este es el reporte amigos si hay toros si tenemos toros si hay toros si va a haber toros va a haber charreada también va a haber desfile va a haber desfile ya están los puestos instalándose pero ya haremos un video particularmente de cada uno ojalá nuestros amigos de la de los charros nos puedan decir este quien va a estar como va a estar el tema y ahora si puedan tener tiempo ahora si puedan tener tiempo para regalarnos unos minutos pero si no pues de todos nos estaremos informando viene para Zaguayo cambiando de tema cambiando de ciudad punto y aparte para Zaguayo vienen también ya empieza a mostrarse el cartel vienen que para vienen para Santa Cecilia algo muy importante porque van a juntar van a presentarse durante muchos días los grupos vamos a hacer un video especial de Santa Cecilia así que también te invito a que te quedes con nosotros te invito a que actives la campanita de notificaciones para que te enteres porque va a estar ahora si que bien lleno de fiestas por donde quieras vas a tener la opción para andar corriendo bueno no sin correr caminando moviéndote movilizándote o si quieres correr pues bueno ya tú corres pero moviéndote de una ciudad a otra de un de un de un grupo a otro porque va a estar bien lleno de eventos así que pues prepárate prepara las maletas ya no te he leído yo creo que ya deberías de tener los boletos comprados porque luego se te carece el vuelo así que paisanos ya sus boletos de avión nos vemos ahí en el aeropuerto internacional de Guadalajara en hora y media bueno hora 45 dos horas estás hasta acá vete por la autopista de manera segura y prácticamente hasta acá llegas en autopista ya vete preparando quédate al pendiente para que veas qué va a haber mañana viernes empieza la expo ganadera allá en San José de Gracia que también va a estar muy buena vamos a ver si podemos darnos una vueltita el sábado vamos a hacer lo posible o si no hasta el domingo pero yo creo que si podemos ir el sábado vamos a ver si podemos llevar a la familia y para que vea para que conozca y para darle difusión también pero viene la expo ganadera y ya haremos ya estaremos haciendo un video de cada actividad que va a haber pero viene bien cargado de actividades bien cargado de actividades propiamente ya desde este fin de semana ya no le paras así que ya espero verte por acá ya el viernes ya ve comprando el boleto de avión de aquí al viernes de aquí al sábado es más a más tardar el lunes compra tu boleto de avión vele diciendo al compadre hoy compadre ve por mí al aeropuerto o si vas a rentar un carro pues también ya sabes ahí está Moret que también renta carros aquí no hay que ser malinchistas hay que apoyarnos hay que consumir local y hoy más que nunca hay que activar la economía porque pues ha estado complicado para todos para todos mis clientes como fotógrafo súper agradecido súper agradecido con todos y tenemos gracias a Dios también bastante actividad bastante actividad va a estar nutrido vamos a estar viajando también así que saludos a todos amigos muy buenos días y estamos al pendiente porque hoy vamos a subir toda la actividad que va a haber en estos días te vamos a hacer un video especial de cada uno así que pues quédate con nosotros te invitamos a que compartas y desde luego pues desearte un excelente día para todos los que apenas se van a ir levantando va a haber mucha actividad San José Saguayo y Jiquilpan Cotija también están preparando algo y vamos a ver también qué información tenemos de Cotija y pues mándame un mensaje si hay alguna actividad en algún lado vacuna en Jiquilpan no hay vacuna en Jiquilpan no hay todavía fecha así que en cuanto haya fecha les estaremos informando gracias a todos los que se vacunaron en Saguayo se agotaron las vacunas en Saguayo eso me da mucho gusto me da mucho gusto porque señal que si si acudieron y las que quedaban volaron así que gracias nos vemos amigos que pases un excelente día a todos los que se enfermaron por la vacuna un saludito esta vacuna AstraZeneca este es muy fuerte te tu cuerpo te genera la reacción casi igual que el COVID pero más leve así que saludos a todos gracias buen día y nos vemos hasta la próxima amigos Carlos Flores un fotógrafo a tu servicio desde acá gracias por estarnos viendo no tengo como pagártelo más que informándote y haciendo más contenido gracias vámonos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver